Hola, si ustedes han visto anteriormente pijamas al aire, se habrán dado cuenta que mi uniforme oficial durante cuarentena es... Sin embargo, y aunque me guste andar todo el día en pijama, puede ser no necesariamente tan provechoso, porque la ropa nos da un sentido de rutina y de orden que nos ayuda en tiempos donde por estar encerrados en la casa hemos perdido muchas de nuestras estructuras. Por eso hoy vamos a hablar de moda en tiempos de cuarentena, acá en Pijamas al Aire, presentado por Oxígeno. ¿Moda durante cuarentena o por qué no deberíamos andar solamente en pijamas? Para este tema quise entrevistar a Raquel Echeverría, asesora de imagen y comunicadora, con unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo debemos manejar nuestra imagen al tener una reunión en Zoom? Nuestra imagen es un canal de comunicación, entonces, por ejemplo, si yo me presento con una t-shirt y mi dress code o mi código vestimenta en la oficina era full suit, puedo crear una idea de relajación que puede hacer que la gente sienta duda de cómo estará su nivel de concentración, qué tanto tiempo le estaré dedicando al trabajo, qué tan alerta está. Con lo de esto de la imagen del Zoom hay que cuidar ciertos detalles que tal vez no les ponemos mucha atención. Por ejemplo, la luz, que no tengamos una ventana atrás y crea una contraluz y entonces no se nos puede ver la cara, eso crea una sensación de desconfianza. Pero es importante crear esa conexión del contacto visual, tratar en la medida de lo posible aislar esos ruidos que pueden generar distracciones. Los fondos son importantes también. Si yo tengo una cama atrás, voy a enviar un mensaje de que estoy en mi cuarto, cuando lo importante es que la gente se enfoque en el conocimiento que estoy compartiendo, lo que estoy diciendo y en mí. Cuando estamos en casa generalmente queremos estar cómodos, pero también queremos sentir que nos alistamos. Entonces, ¿cómo hacer para alistarnos de manera rápida y sencilla en tiempos de COVID-19? Yo lo que les digo es, créense un uniforme. Entonces, por ejemplo, mi uniforme es jeans, una t-shirt blanca de algodón cómoda porque no me da calor, el algodón es fresco, es cómodo y unos tenis. Tengo varias de esas camisetas y varios jeans, entonces estoy repitiendo y repitiendo, entonces no pienso en qué ponerme, me siento bien, me veo bien. Si ustedes viven con su pareja y tienen rato de no salir, de repente quieran hacer una cita en casa y sentirse como que se alistaron y se prepararon y se chiñaron, ¿cómo se puede alistar uno de manera rápida y sencilla para un date night en casa con su pareja? Por ejemplo, una forma fácil es hacer cambios muy sutiles y rápidos. Entonces, cambiar los zapatos y ponerse unos de tacón. Yo tengo, digamos, unos jeans y les dije que mi uniforme es una t-shirt blanca. Encima de esa t-shirt blanca me pongo una camisa de estas como tipo neguillé con encaje, tirantitos y como tela se da, le meto las faldas, entonces es muy rápido y se ve uno bonito. A pesar de estar encerrados en casa, muchos quieren verse bien y vestirse bonito. Entonces, ¿cuál es el tipo de ropa que nos favorece más según el tipo de contextura que tenemos? Ustedes, lo que sea que quieran disimular, porque a ustedes les gustaría disimularlo, usen colores oscuros. Las cosas a donde ustedes quieran llamar la atención o resaltar, usen colores claros. Todo lo que sean patrones, vuelos, lentejuelas, brillos, todo eso genera volumen y llama la atención. Entonces, más que todo es ser estratégico y saber a dónde queremos difuminar y a dónde queremos resaltar. Durante cuarentena queremos, además de estar cómodos, ser prácticos. Entonces, reutilizar prendas puede ser muy útil. Recomiéndenos una pieza muy versátil para utilizar en tiempos de cuarentena. La pieza más para tener en tiempos del coronavirus, o yo diría que en cualquier momento, por su versatilidad, es la legítima camisera blanca. Yo puedo agarrar una camisera blanca, arrollarle las mangas, meterle las faldas y ponérmela con una enagua corta de lentejuelas, unas sandalias bonitas, unos statement earrings y se vuelve para salir a una cena. Me la puedo poner con las faldas adentro otra vez, una enagua de cuero, unas botas de tobillo con unas panties negras, paredes bien chivas. Le pongo un chaleco formal, es otra cosa. Le pongo un blazer, es otra cosa. La puedes usar para la cena, la puedes usar para el trabajo, la puedes usar para estar en casa, la puedes usar para una actividad súper casual de día con tenis. Siento que a pesar de estar en casa, a mucha gente le gustan los accesorios. Hablanos del uso de accesorios mientras estamos en cuarentena. En tiempos del COVID les recomiendo reducir la joyería lo más que puedan en las manos por un tema de que nos estamos lavando constantemente las manos con alcohol y con jabón y eso puede dañar la joyería. Además que no vamos a estar seguros de que estamos lavando bien todo el área y puede quedar algo que sea de riesgo. Entonces aprovechemos este momento para hacer uso de todos los aretes que tengamos, los collares largos, los collares cortos y hacer uso de ese tipo de accesorios y dejarlos de las manos para otro momento. Bien, esto fue Pijamas al Aire transmitido desde casa y presentado por Oxígeno. Yo voy a seguir usando mi pijama, pero también voy a tomar estos consejos, especialmente los de las llamadas de Zoom, para verme más profesional. ¿Y ustedes qué consejos van a tomar? Cuéntenme en los comentarios. También díganme qué otros temas les gustaría ver por acá en esta sección y por supuesto síganme a mí, René Montiel y a Oxígeno para más contenido útil en estos días. Gracias por ver, compartan este video con sus amigos y nos vemos muy pronto. Paz. 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 Gracias por ver el video